Kimbara La rumba me está llamando Por donde quiera que yo voy Que me esperen un momentito Mientras canto un guan guan go Dile que no es un desprecio Ay dile de corazón Mi vida, mi vida, mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancó Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá Si quieren bailar, si quieren gozar Kimbara 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 Kim Música Ay si quieres bailar, si quieres gozar Ay si quieres bailar, si quieres gozar Con los negritos vas a manchanguear Ay si quieres bailar, si quieres gozar Señoras y señores Suavecito Le voy a presentar A la tremendísima Julia Escúchalo Oye Música Ay si quieres bailar, si quieres gozar Con los negritos vamos a manchanguear Ay si quieres bailar, si quieres gozar Con los negritos vamos a manchanguear Quipara, quipara, quipa, quipambá Quipara, quipara, quipa, quipambá ¡Quipara!